Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar, acá en este caso, por un amistoso. No nos gusta mucho hacer amistosos, pero bueno, en este caso se justifica porque este amistoso es un amistoso importante donde en este caso, en Italia, Italia recibe a Alemania, en el Meazza, ahí en Milano, el Azzurri recibe a la Lubafe o bueno, como le llamamos nosotros a los alemanes, pero Italia tiene muy buen equipo también, viene a ganarle 4-0 al Liechtenstein por la eliminatoria, 3-2 de visita, 3-2 le ganaba de visita a Macedonia, 1-1 empataba con España en Italia y 3-1 le ganaba a Israel por la eliminatoria. Alemania también viene de triunfos, 8-0 frente a San Marino como visitante, 2-0 frente a Irlanda del Norte, 3-0 eliminatoria también, 3-0 frente a República Checa, 3-0 le ganaba a Noruega de visita y partidos entre sí, el último fue empate por la Eurocopa 1-1, 4-1 ganaba un amistoso en Alemania el equipo alemán, 1-1 empataban en amistoso 15 de noviembre de 2013, 2-1 ganaba Italia por la Eurocopa 2012 y empataban a uno en Alemania por un amistoso internacional, bastante allá lejos y hace tiempo, así que vemos un poco las alineaciones probables, es difícil saber cómo van a alinear, pero bueno, Italia va a ir con Buffon, Bonucci, De Giglio, Antonelli y Darmian, Bonaventura, Marco Parolo, De Rossi, Martins, Candreva y Pavoletti, Dario de Ventura, Alemania va a ir con Ter Stegen, Hummel, Héctor, Ouedes, Getze, que raro que no esté, no, para mí ataja Manuel Neuer, acá está equivocado para mí, salvo que esté lacimado, pero bueno, pueden probar a Stegen también, que saben que es malo, pero no sé, lo quieren probar igual, Ouedes, Mario Getze, Gedira y Rudy, Weigl, Kimmich, Gómez, Mario Gómez y Tomás Müller, bueno, es un empate grande como una casa, ya sabemos, bueno, juegan estos dos equipos de los más grandes de Europa, hay empate, juegan donde jueguen, entre 0-0 y 1-1, yo voy por un 1-1, en este caso con y Tomás Müller, como el que más posibilidades tiene de marcar, puede haber un Mambos Anotan acá, casi seguro, casi seguro, Mambos Anotan, y el empate, 50% para el empate y después parejo, pero le voy a dar un poquitito a Italia porque está el local, 30% para Italia, 20% para Alemania, pero bueno, es un partido como para probar, para estirar las piernas y no quedarse quietos, ir alistándose para darle rodaje para la eliminatoria, ¿no? Así, bueno, nada más, abajo tenés Instagram para Parley Combinadas, grupo de Facebook, Facebook personal, no te olvides de ayudar por el YouTube, nada más, un gran abrazo de gol para todos.